La inmunología es una ciencia que ha evolucionado a lo largo de los años obteniendo grandes avances científicos como han sido la creación de vacunas, investigación médica de patologías mediante una base inmunológica, trasplantes, alergias y tratamientos como la inmunoterapia. Es por ello que la práctica médica, biomédica y de investigación científica en general no puede entenderse sin el apoyo de estas técnicas de inmunodiagnóstico llevadas a cabo en el laboratorio y que precisan de profesionales bien formados cuya función es fundamental para garantizar la excelencia de estos servicios. Mediante el presente curso se abordarán estas técnicas que tienen como fundamento los mecanismos desarrollados por el sistema inmune. Se expondrán contenidos teóricos y prácticos así como aquellos recursos didácticos necesarios encaminados a facilitar la adquisición de destrezas dentro del laboratorio de inmunodiagnóstico. Es un curso dirigido a estudiantes titulados y profesionales de áreas biomédicas como son medicina, biología, biotecnología, bioquímica, biomedicina, química, veterinaria, enfermería, técnicos de laboratorios, auxiliares de laboratorios, etc. Por tanto os animo a participar en este curso. Gracias. 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 Gracias.